Lo que vamos a hacer es las recomendaciones que van a llegar a tener a los estados informados, asesorados, para la cumbre del futuro que va a ser en el contexto de la Asamblea General de la ONU en septiembre del año que entra. ¿Qué es la ONU? 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 La ONU? Claramente hay un potencial inmenso, ¿no? Nos puede ayudar en todos los sectores, en todas las industrias, en agilizar de manera más eficiente, si lo quieres decir así, muchísimas de nuestras tareas o tecnologías que pudieran ya llegar a ser obsoletas. Entonces, por esa parte, si sabemos cómo maximizarlo de la manera correcta, pues hay un beneficio realmente inmenso. Y por el otro lado, los retos o desafíos que podemos tener, pues es precisamente delimitar cuáles son las decisiones que les queremos ceder a los algoritmos, a las máquinas, a las computadoras, a los sistemas. Yo soy abogada internacionalista, especializado en derecho penal internacional y humanitario, y de los derechos humanos. En ese contexto, pues conforme me ha llevado la vida y ahora el doctorado que estoy haciendo en la Universidad de Colonia en Alemania, es precisamente sobre inteligencia artificial en el contexto de armas autónomas. Esto es lo que yo voy a estar aportando al grupo. Mi función aquí será hacer un puente entre lo que sube y lo que baja de información, y pues básicamente transmitir y poder hacer este acercamiento, ¿no? para que podamos ser escuchados. Yo estoy muy honrada y lo tomo como una enorme responsabilidad el cumplir con el compromiso de llevar a cabo esta labor.